¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle como cada noche con toda la información acerca del pronóstico del clima ya listísimos para compartirle esta información. Tendremos todavía la presencia de esta onda de calor que está generando hasta los 40 grados centígrados en regiones de noroeste, norte, noreste y occidente de la República Mexicana, generando altas temperaturas con sensaciones térmicas que fácilmente superan los 45 grados centígrados y en algunas entidades de la República Mexicana ya se están viviendo también temperaturas que alcanzan hasta los 50 grados centígrados en sensación térmica. Pero vamos a hablar ahora de las precipitaciones y es la onda tropical número 21 la que va a estar recorriendo y se está desplazando en la zona sureste. Se está presentando lluvias importantes hacia esta región precisamente por esta onda tropical número 21 y la inestabilidad superior que está afectando la región noroeste por supuesto y la zona occidental de la República Mexicana. Además de esto sumémosle este canal de baja presión y la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Y bueno ahí justamente vamos a tener esta nubosidad que se está desarrollando en el transcurso de esta noche. Además de esto bueno vamos a tener lluvias acompañadas de actividad eléctrica para algunos estados de la República Mexicana. Desde Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit y hacia Jalisco las precipitaciones van a ser un poquito más pronunciadas, más fuertes. Y hacia la zona occidental y central de la República Mexicana sí va a haber lluvias, sí va a haber tormentas, pero van a ser de menor intensidad. Además de esto tendremos la presencia del mar de fondo. Recordemos que el mar de fondo es un fenómeno que se da principalmente en las aguas del Océano Pacífico. Esto genera oleaje un poco más elevado de lo normal y va a estar afectando desde Sinaloa hasta Chiapas. Toda la costa del Océano Pacífico se estará presentando este mar de fondo, un oleaje un poquito más elevado. Vamos a conocer las condiciones en este momento a nivel satélite, precisamente ya le comentaba donde tenemos estas manchitas un poquito más pronunciadas, en rojo, en rosita, en naranja, es donde se están viviendo las lluvias que se están generando por esta onda tropical número 21. Y por supuesto por también esta, ya le comentaba también, inestabilidad superior además de este canal que refuerza las precipitaciones y además de esto la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Pero ¿qué condiciones se viven en Tamaulipas? En cuanto a la nubosidad se refiere, tenemos un Tamaulipas bastante nublado, principalmente hacia la zona central y por supuesto un poquito de nubosidad hacia la zona fronteriza norte de Tamaulipas. También tenemos nubosidad hacia la zona azul, pero es muy muy dispersa, muy ligera, al grado de que esta noche gozamos de un cielo mayormente despejado en la zona metropolitana. Pero vamos a conocer las temperaturas actuales en Tamaulipas. 35 grados centígrados cerramos esta noche de jueves para Nuevo Laredo, 31 grados centígrados para Reynosa. Misma situación para Matamoros, en donde la sensación térmica en este momento alcanza los 36 grados centígrados en estas dos últimas entidades. Para la capital del estado tenemos una temperatura de los 27 grados centígrados con sensación térmica de los 32 grados centígrados en este momento. Y en Sotola Marina tenemos la temperatura de 33 grados centígrados con una sensación térmica de 40 grados centígrados. Ahí sí es donde tenemos la temperatura más elevada. En Tampico, Madrid, también tenemos una temperatura de los 30 grados centígrados esta noche, pero tenemos una sensación térmica de 37 grados centígrados. Ya también le comentaba, un cielo mayormente despejado, vientos que están viajando a velocidades de 29 kilómetros por hora y estos provienen del este sureste. La humedad relativa alcanzando un 73% y la presión barométrica con tendencia a bajar. Está ubicado a los 1.011.2 milibares, está dentro de sus parámetros, de sus niveles normales. Todavía tenemos un poquito de margen de que si llega a bajar o a disminuir todavía la presión barométrica, aún vamos a estar con una presión barométrica estable. Vamos a la segunda parte de la sección del pronóstico del clima, después del mensaje del Grupo Educativo Madero. Para el día de mañana las condiciones van a ser favorables para el incremento de temperaturas en el transcurso del día y vamos a superar nuevamente los 40 grados centígrados en algunas regiones del territorio nacional. No se descarta que esta onda de calor afecte directamente la región noreste, precisamente en tierras tamaulipecas. Vamos a tener todavía la presencia del calor de una forma impresionante. Así que mi recomendación personal y por supuesto la recomendación del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil a nivel nacional es que se hidrate muy bien, que evite estar mucho tiempo bajo los rayos solares para evitar estos golpes de calor, esta insolación que incluso pueden llevarnos hasta el hospital. Ahora sí, vamos a hablar acerca de las temperaturas que se van a estar viviendo para los próximos días en la zona metropolitana. Día de mañana viernes cielo despejado, soleado 32 como máxima, 27 como mínima. Sábado nuevamente mayormente soleado, vamos a tener cielo despejado, 32 como máxima, 26 como mínima. Misma situación para el domingo. Se esperan algunas chubascos ligeras de forma aislada e intermitente para el día lunes. Estos chubascos van a ser en las primeras horas de este lunes posiblemente, 33 como máxima, 27 como mínima. Si eso sucede vamos a tener un calor impresionante este día lunes porque se van a elevar los niveles de la humedad relativa y por ende la sensación térmica va a ser muchísimo más calurosa. Martes soleado, 33 como máxima, 27 como mínima. Miércoles y jueves chubascos matinales, 32 como máxima, mínima de 26 grados centígrados para ambos días. Y en información solar, el astro rey el día de mañana muy tempronente nos dice buenos días a las 7 de la mañana con un minutito y el ocaso lo recibiremos a las 20 horas con 14 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ana Spaitia y no me despido sin antes agradecer al gentil y amable patrocinio como cada noche del Grupo Educativo Madero. Que pase usted una excelente noche.